y eficaces. Esa cumbre en la que participan más de 190 países debe dar la medida de qué estamos haciendo para frenar el deterioro. Poco se sabe de esa reyerta, pero unas imágenes del local en el que se produjo la trifulca dan buena cuenta de lo que ocurrió. ...deligrosas dunas del... Si no logramos frenar el calentamiento del planeta, es tiempo de actuar. Ese es el lema de esta decisiva cumbre por el clima que se celebra desde mañana aquí en nuestro país. Y en Madrid ya está el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que asegura que el planeta en la cumbre tendrá una actividad paralela centrada en las propuestas ciudadanas. Se han recibido cientos de solicitudes para participar en ese espacio de estudios...